Yo sé que muchas personas latinoamericanas, colombianas, inclusive los españoles que se encuentran en una región europea, les gustan los países de Europa del Este. No únicamente por el tema del clima, su cultura, sino también pues su estabilidad económica y su calidad de vida. Una de esas ciudades es Zürich, en Suiza, que es muy bonita y que a continuación vamos a ver. Antes que nada quiero relajarlos mientras que navegamos por el lago Costanza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando llega a la ciudad de Costanza, aproximadamente son unas dos horas para llegar a la ciudad de Zürich. Zürich es una ciudad que está rodeada por varias colinas, dentro de esos los Alpes suizos. Alpes en los que las personas en Suiza usualmente van a escalar y a esquiar. Son unos Alpes que tienen aproximadamente 390 metros, 490, 500 metros. Uno de los deportes nacionales es el esquí. Vamos recorriendo el asombroso lago Limat, que se encuentra en la ciudad de Zürich y es atravesada por este asombroso lago. Algo curioso es que los suizos, al ver que en el verano del 2014 se agarraban varias personas en este lago, la policía suiza lo que hizo fue crear una campaña que en el lago Limat había tiburones, con el fin de que no se metieran gente dentro de ese lago, por supuesto. Zürich, como todos conocemos, es la capital financiera europea, donde se encuentra realmente todo en la distribución económica. Se podría decir no solamente Europa, sino el mundo. Y pues también tiene unos asombrosos lugares, que es la Kirch von Möster, que es la iglesia de vidrios a Gali. Es una iglesia bastante conocida en lo que es Zürich. La iglesia de San Peter, se le dice la iglesia de la Torre del Reloj. A medida que se vayan entrando por las estrechas calles de Zürich, se van adentrando a estos grandes monumentos del siglo XII, del siglo XIII y del siglo XV. Grossmaster es la catedral del siglo XII. Es una catedral bastante emblemática, ya que su aspecto es relacionado con la época medieval. Y por supuesto se encuentra la Open House Zürich, que también es un monumento arquitectónico de este lugar. Zürich también tiene un museo nacional. Es básicamente el Museo de Historia Suiza, donde usted puede encontrar grandes artesanías y bastante información con respecto a este país tan emblemático de Europa del Este. ¿Qué tal viajeros? ¿Les gustó? Yo espero que sí, porque Zürich definitivamente es una ciudad para no olvidar. Los que les encanta la época medieval, los que les encanta todo lo relacionado con la época de los reyes, de los vasallos, todo este tipo de información, usted la puede encontrar en estos lugares de Europa del Este, sobre todo en Suiza. No olviden suscribirse a mi canal, darle like a mi video, comentar sugerencias sobre algún lugar donde quieran que yo esté la próxima vez, o si quieren que yo adentre un poquitico más en información con respecto a Suiza o los demás países que están en videos anteriores. Chao viajeros, un abrazo.